El anuncio de que la distribución de agua potable en varias zonas de la capital sería irregular desde este miércoles al viernes no tomó por sorpresa a algunos vecinos. Amas de casa de la zona 1 indicaron que cuentan con el vital líquido y señalaron que ya estaban preparadas por los cortes en la distribución del agua que anunció Empagua ante el mantenimiento a dos plantas de tratamiento. El día de hoy miércoles no tuvimos agua ya que desde el día sábado de la semana pasada por la radio sonora estuvieron informando de que nos preparábamos con tambos, botes para agarrar el líquido porque iba a ser suspendido y tenemos porque nos preparamos. Es de que uno no tiene suficientes recipientes para poder agarrar agua, para poder mantener durante esos días, por ejemplo ahorita no tenemos nosotros nada de agua, ni para el servicio sanitario, ni para nada pues hay agua, entonces es algo dificultoso pero tienen que hacer el trabajo ellos también. Asimismo una ama de casa del tanque municipal La Pilita ubicado en la avenida Elena de la Zona 1 dijo que se anticiparon a lavar ante el anuncio de la interrupción del agua potable. Normalmente pues nosotros somos las de diario aquí y si viene alguien que se deja entrar a lavar, si pasen adelante se les da permiso para entrar a lavar. Toda la gente ha venido a preguntar si se deja entrar a lavar porque no hay agua. Los trabajos de mantenimiento podrían prolongarse debido a la caída de ceniza en las dos plantas de tratamiento por la erupción del volcán de fuego el fin de semana, indicaron las autoridades municipales. Soy Rolando, soy 502.